Música ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo Y como estáis viendo ya en el título Hoy llega el día en el que os enseño mi colección De los spinners He de tener sobre unos 13 o unos 14 Vale, hoy os enseñaré 6 o 7 No sé cuántos son ahora mismo, he cogido unos cuantos Y sobre todo los que más me gustan Y los voy a enseñar, vale Este que estáis viendo y que visteis en los vídeos Es mi spinner de la suerte, vale Elegí este para enseñaros el primero Y después os había dicho que si queréis que os enseñara la colección Pues que me lo pusierais en los comentarios Y lo habéis reventado, vale Vamos allá con el segundo Es igual que el primero, pero en realidad me gustó Y me llamó la atención de que fuera rojo, vale Ya me costó un poquito más, me costó 4,50 euros Y lo compré en Amazon Primera vez lo voy a poner aquí con vosotros Vamos a poner el corrómetro y vamos a darle caña Y a ver a cuánto llega Vale chicos, aquí lo estáis viendo, vale Tiene un tanto extraño, no sé si está chocando por algo Vale chicos, muchos de vosotros no os impresionará Pero a mí sinceramente no me esperaba que este spinner Llegara a 2 minutos 47 segundos Este fue mi primer regalo que le hice de spinner a Fátira De color rosita, que es su color preferido Básico, vale Esto le costaría pues en torno a los 4 euritos o así también Espero que llegue a los 2 y pico, vale Vamos allá Un minuto 36 segundos Bueno chicos, llegamos a una de mis últimas adquisiciones, vale La verdad que estoy bastante defraudado con esta compra Ya lo estáis viendo, es el spinner de luces Que puede estar en cualquier kiosco de vuestro barrio Pero sinceramente me ha costado 11 euros Y no creo que valga ni 3, vale Las luces se funden No podemos comprobar la velocidad Si no lo hacemos en la mano O sea, fijaros, no sé No rueda bien Se escucha mal Se escucha un sonido como que le están chocando O que los ejes o los rodamientos le están fallando O sea ¿Qué queréis que os diga? Me arrepiento bastante de haber comprado este spinner Por 11 euros para mi colección Así que chicos No lo vamos ni a probar, vale Este me ha llegado en una cajita Lo voy a abrir aquí para vosotros, vale Fijaros Lo estaréis viendo en la cámara Fijaros el azulito que tiene, vale Este sería perfecto Para llamarle spinner tots, ¿no? Vale, es precioso Y fijaros el efecto que hace al rodar en la cámara Pero le pongo una pega, vale Que es que pesa muchísimo Así que nada, vamos a ponerlo a prueba Vale, ya habéis visto Será muy bonito, será lo que queráis Pero para hacer trucos O incluso para hacer O para impresionar a vuestros amigos Ahí, fijaos cuánto dura No vale Así que más bien está como de adorno, ¿no? Vamos con uno que me gusta especialmente De dos aspas, ¿vale? Ya lo estáis viendo Este da la misma impresión que el otro, ¿no? Como que es de acero o así, fijaros Pero realmente es muchísimo más liviano La ventaja que tienen estos spinners Es que tú puedes apretarlo y aflojarlo Con rosca, ¿vale? Fijaos, tiene un tornillito ahí Y aquí tiene las, bueno, la respectiva La respectiva parte para engancharlo, ¿vale? Vamos a ver cuánto dura este ¿Habéis visto, chicos? Estos dos son muy parecidos Los dos últimos que os he enseñado Y fijaros la diferencia que tienen de tiempo, ¿vale? Vamos con uno que me llegó hace muy poquito Exactamente, me llegó hace un día y medio Y tenía muchísimas ganas de enseñarlo, ¿vale? Así que estáis preparados para ver Nada más y nada menos que Es bastante típico este spinner, ¿vale? Nunca vi uno así Aquí lo tenéis, chavales Fijaros, ¿vale? Es el spinner más liviano que tengo de mi colección O sea, es súper liviano, ¿vale? Eh, no pesa Es que ojalá pudiera deciros el peso exacto Pero es que no se nota ni en la mano El mismo ruido que hace al girar Fijaros Es que es como un zumbido, tíos Así que venga, vamos a darle caña Y a ver cuánto tiempo dura El efecto que hace la cámara es impresionante Es la primera vez que lo hago con este, ¿vale? Y es precioso el efecto que hace 2.35 Si os soy sincero, he durado mucho menos de lo que me esperaba, ¿vale? Esperaba que siendo tan liviano como mínimo llegara a los 3 minutos Pero llega el momento de que Manolo me ponga música épica, ¿vale? Aquí dentro, chicos, está el hit de los spinners Aquí dentro, chicos, está el agua media de todos los spinners del mundo Vais a ver nada más y nada menos que mi preferido, chicos Y aquí está Es impresionante, chicos Espero que en los comentarios me pongáis cuánto creéis que va a durar mi spinner preferido, ¿vale? Con este lo vamos a hacer diferente De hecho, necesitamos la ayuda de Fátima, ¿vale? Lo voy a hacer rodar en mis manos, ¿vale? Para que veáis y lo voy a ir acercando Para que veáis y controléis que va al mismo ritmo siempre Que como que nunca se frena, ¿vale? Así que, Fátima, ¿estás preparado? Enséñale la cámara ahí como le das Agarrado a go ¡Listos! ¡Ya! Vale, ahí lo tenéis, ¿vale? En mis manos siento como tiembla, chicos La velocidad y es constante O sea, nunca se frena Así que vamos a darle también a cámara rápida Porque si no podemos estar aquí y nos puede dar algo ¿Vale, chicos? Está acelerando ¡Hostia! Flipas, ¿eh? ¡Oh, me está doliendo el brazo! ¿Qué flipáis? Voy a cambiar ¡Guau! Ahora mismo lleva Tres minutos, va a hacer ahora Justo, tres minutos Y no para, chicos Vea A ver si pasa la línea de los cinco minutos A ver la cuenta atrás, chicos Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y dos Cuarenta y tres ¡Sigue grabando! ¡No! Vale, chavales Y sigue Hasta donde siga, ¿eh? Vale, va parando Fácil Y... ¡Muchame! ¡Gracias, no! ¡No, guanta la mía! ¡Solo me descurro! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Tresenta y cuatro segundos! ¡Impresionante! Así que si le diéramos más fuerte Si le diéramos... Me quedaron los brazos ¿Qué pasaría si a este espinar Le diéramos con el compresor? ¿A cuánto tiempo llegaría? Ponte en los comentarios Si queréis poner a prueba Este espinar Así que, como siempre, chavales Espero vuestros likes, vuestros comentarios Y nos vemos, ¿está cuando lo hacéis así? En lo próximo, chavales Adiós Vengo con Cristobal Mis, Tomás Milo, más bits En mi epístola y pistola Riftobalink, mi compadis Lo voy a compartir con mi compadis Compatible la compañía Después de esta canción Será mejor guardar reposo Esto es grosso, como el cuerpo de Cassano En 2007, deja que la snike apriete Es un partido amistoso, es rápidos y furiosos Con el Ferrari de Vettel Me llevo el balón firmado después del hat-trick Haces magia de que tu frente tenga una cicatriz El lobo de Wall Street Muerde si es guapa la actriz No importa si es amateur, si es una cin o una mil A fin de cuentas, la suerte es la que nos marca el camino Ronaldo Totti Ronaldo normal, de marca Pino Streamo dijo, paren el sorreo Y el morreo que dio la chica gamer Fue de cazador furtivo Postureo estricto El Instagram sin filtros No te contesta, deja el WhatsApp en visto Al fútbol reza Creen en sus proezas A Bameyan con un balón es Jesucristo Te mando al rincón de pensar como Risto Ahora es Foodgraf, antes era Ultimate Team Da igual la modalidad, muchos se las dan de listo Tobal juega en otra liga, liga en FIFA Strip y a DJ Mario En su canal le ha dejado huella Colando una chilena como si fuese Rivaldo Dentro del FIFA está en el top Le pega un repaso Los lunes de retrasa Pumuscore Es el Plaf, tío Junto a Tobal Había que ponerle música a este canal Y así queda Liándola con un micro Ha